En un operativo simultáneo, la Procuraduría de Justicia de Michoacán aseguró una fábrica clandestina de tequila pirata y una distribuidora de vinos donde se comercializaba el producto apócrifo. También detuvo a cinco personas que administraban y realizaban trabajos propios de los dos negocios. Mediante un comunicado, la dependencia informó que estos lugares eran operados por integrantes de una organización delincuencial, por lo que con esta acción se asestó un duro golpe a su estructura financiera. Los hechos se comenzaron a las 16 horas del martes y concluyeron la madrugada del miércoles. Se derivaron cuando el conductor de un camión que salía de la parte trasera de la binatería, ubicada en la colonia Camelinas, intentó darse a la fuga al notar la presencia policíaca. Los policías detuvieron al sujeto e ingresaron a la bodega donde detectaron una destiladora clandestina y centenares de envases de vidrio, varios de ellos llenos, listos para ser sellados y etiquetados, además de facturas, así como notas de venta. En el lugar también se encontraron rollos de etiquetas de diversas empresas de la industria tequilera y hologramas falsos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este aseguramiento permitió al personal ministerial ubicar otro establecimiento en la zona residencial del sur de Morelia, donde probablemente era comercializada la mercancía a menudeo y mayoreo. Ahí mismo fueron localizados bidones con una sustancia química que probablemente era utilizada en la destiladora. Las cinco personas y todo lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para dar inicio a las investigaciones y determinar si existen más implicados. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.